¡Hola Fernando! ¿Cómo estáis? ¿Sabís? Queríamos desearte un feliz cumpleaños ¡Hola Feña! ¡De lo lejos! ¿Cómo estás? ¡Ya! ¡Uno, dos, tres! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños Fernandito! ¡Que nos cumpla feliz! ¡Chao! ¡Besitos, besitos! ¡Cuídate mucho! ¡Hola tío Fernando! Espero que estén bien con la tía Esther Espero que los dos estén bien Prisimamente usted porque iría su cumpleaños Y le mando un muy, muy, muy fuerte abrazo virtual Y muchos besitos también No quiso aparecer Pero le andaba cantando hoy el cumpleaños a usted Acá todos le mandamos muchos saludos tío Espero que después de esto nos podamos ver Nos podamos dar un gran abrazo Ahí vamos a sentir lo que verdaderamente Extrañar a alguien No ha hecho reflexionar demasiado esta cuarentena La verdad Y espero que hagamos un anuncio simple Como siempre, simples pero bonitas La verdad ¡Chao tío! Que esté bien Cuídese, que tengan salud Recenar todo Tengan harta fe de que todo esto se va a pasar ¡Cuídense a todos! Hola Fernando Te queremos saludar desde la distancia En nuestro encierro Para desearte un feliz cumpleaños Muchas felicidades Un cumpleaños distinto, especial Pero bueno Así que acaban nuestro cántico ¡Cumpleaños feliz! Te deseamos a ti ¡Cumpleaños Fernandito! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Chao! Ojalá que puedas disfrutar Y que la Esther te esté regaloneando Como corresponde Besos y cuídense Por favor, protéjanse ¡Chao! ¡Nos vemos! ¡Hola Fernando! ¿Cómo estás? ¡Feliz cumpleaños! ¡Que sea muy feliz! ¡Sea muy feliz Fernando! ¡Que cumpla harto año más! ¡No! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños! ¡Fernandito! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Bravo! 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 Gracias.